¡Oh, chicos, qué riñones! ¡Oh, estos exámenes están malos, vale! Como voy a tener yo tan poquito espermatozoides, chicos. Si es que mis espermatozoides son legión, caballero. ¡Oh! Fíjame esto, chicos. ¡Oh, estos exámenes están malos! Se equivocaron conmigo. ¡Mmm, mmm! Yo sí soy fértil a pesar de lo que diga el bendito papelito este. ¡Qué vago! Aquí la única que nos sirve es clementina, sí, señor. Es algo que tienes en la ovulación cortada por lo enrollada que es. Eso está de anteojito. No. ¿Qué va? Sí, no, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Valerio, que no pasa nada. Quédate tranquilo. ¡Ay, Dios mío! En cambio, si ella fuera veterana, chico, otra cosa sería, ¿verdad? Aunque pensando lo mejor es mejor que sigue así enrollada, chico. Porque lo que eres tú, nada que ver con tripones ahorita, Valerio. Tú tranquilo. Disculpe, doctor. Pasa adelante. Pasa adelante, mi amor. Si esa cosa que llaman teléfono no sirve para nada, ¿verdad? Es más, chica, debería irte a comprar una docena de flores y le metemos una en cada huequito, porque pienso yo que se debe ver mejor el teléfono así. ¿Y qué decirte de la puerta, mi amor? No, yo la mandaría a quitar toda para que todo el mundo entre a esta oficina como Pedro por su casa. Disculpe, doctor, pero es un asunto grave. Una paciente que acaba de ingresar a la sala de emergencias pregunta por usted. Su estado es crítico. Pero bueno, mija, ¿y quién te crees tú que soy yo, San Valerio? Imagínate tú, chica, si yo tengo que salir corriendo para allá, chica, cada vez que alguien me solicita. Pero, doctor, es que la señora es la esposa de don Chepe Orellana. Pero bueno, chica, tú te volviste loca. ¿Por qué no empezaste por ahí? A esa gente no se le puede hacer esperar, chica. Francamente, vale, es que tú no aprendes loca.